Por cierto, aquí de normal se suele abrir a la izquierda y ojo pico Porque si tú abres a la derecha, ellos obtienen En ángulo desde... ¡Amigos! Vamos a ver qué podemos hacer en esta partida Aparte de reforzar, porque he visto lo visto Hay muchos FK, vamos a tener que reforzar bastante Mapita de café Dostoyevsky, tenemos a nuestro Amigo, que realmente, gente, os lo digo, no quería Coger aquí a... a... Rook, quería coger de hecho a Doc, pero como no sabía Qué configuración tenía con... con... con Doc Porque no sabía qué tenía yo en la MP5 Pues me han quitado a Doc al final, pero bueno Nos vamos a quedar nosotros con la zona de... de piano fumadores Vale, por todas las zonas, ¿vale? Vamos a quedar haciendo toda esta posición de aquí Increíble, vamos a romper el cristal Después de 40 disparitos, pero seguramente Creo que los cristales deberían romperse nada más pegar Dos tiros, o sea, caso un tiro Al... a la barricada Rota de cristal, ¿vale? Para que así escuchar todo Aquí... ¿Están disparando aquí? Sí Además con silenciadora, así que va Dale ahí, chaval, dale Oh, sorry Ah, no, no, así no soy tú Pensaba que era yo el Doc, tú Digo, voy a curarlo Le he dado al botón de habilidad, digo, sin pack de viendas Y digo, ¿qué hice, loco? A ver, me acabo de escuchar como hay una persona rapeando Si hay de arriba del tejado Puede estar perfectamente aquí atrás, ¿eh? Está aquí Bueno, aquí Pero no sé si era ese, creo que es otro, ¿eh? Sí, sí Un rapeal Un piano Estoy escuchando como... Es que digo, es el hijo de vergas que he llevado un rato rapeando y haciendo tal, ¿eh? No debe haber nadie más No he escuchado He dicho, pero eso sí voy a romper los cristales, ¿vale, gente? ¡Me sale huella! Vale Nice Un nuevo Casi se me lía, ¿eh? ¿Quién fue el hijo de smoke? Me pido Mira cómo lo sabía Ese no era el de New Hatch Hostia Pues hago la hasta a casa Vaya tropeada de ronda, ¿eh? Te digo Buah, casi el enchufo, tú Qué barbaridad Ah Ese no era el de New Hatch ¿Dónde coño ha ido el de New Hatch? No lo sé No sé qué ha pasado Vale Vamos a ir nuevamente con... Vale, ¿qué tengo aquí? Un segundito Eh, cañón ha pegado vertical Joder, otra vez me ha quedado el Doc Quiero coger a Doc Pero claro, es que quiero saber qué es lo que tengo con este arma Vale, vamos a poner esto por aquí Chaval Por si alguien se lo olvida Que pueda cogerlo y luego estar a salvo Me quedaré mismamente allí, ¿eh? Lo he dicho Estando allí Joder, pues si puedo aguantar mucho tiempo Incluso matar a gente Pues perfecto, ¿sabes? No me gusta que esté la... La ventana Por eso lo que hago al disparar Para romper los cristales Es... Uy, vao Eh, ¿me han abierto hasta un ser así? ¿Sabe quién ha hecho esto, no? Esto lo ha hecho el hijo de verga Sal que han matado desde aquí Porque claro, ahora pretende Que yo cubra todo esto Ah, que no ha reforzado nadie Hay ocho refuerzos activos Yo Yo, reinforce Me he cagado en vuestras tirpes, ¿eh? Ocho refuerzos libres, tú Qué locura, man Me cago en... Me cago en diez O sea, si alguien viene repelando Desde tu mar por culo No lo escucho, joder Pero la verdad es que está haciendo Un trabajo increíble, tío Uff 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 A ver, lo bueno es que si salta Puedo enchufarle Esto tiene buenos reflejos No estoy ahora mismo para tener buenos reflejos Tengo unos new hatch Y este tío O se tira o me mata Hostia, vaya defensa que han hecho mis panas, tú Habrá alguien aquí No creo que haya nadie arriba, tú Me imagino que estaba fuera, ¿no? Pero no tengo la info realmente Como no tengo la info Saltado Sí Vale, estaba allí Digo, me imagino que lo he dicho que ha matado fuera Pero como tampoco tengo la info real exacta No voy a jugar de verdad Porque lo mismo la ha matado desde... Toma, el tajo Lo mismo la ha matado desde la clara Voy ya o desde algún lado La verdad Lo he dicho, no estaba yo muy... Muy... Muy confiado ahí, ¿eh? Rock, rock, rockcito Otra vez Nada, hay un main dock Que no lo coge O sea, ¡eh! Vale, ¿qué tenemos? Cañón, vertical y láser Cañón, vertical y láser Vale, se supone que es la misma Perfecto Vale, vamos a poner una skin roja De estas bien potentes Y deberíamos tener esta Ahí, esta me gusta Vale, tenemos la Bailiff Increíble Tenemos también esta skin Ahí, bien roja Pedro Sanz Estaría orgulloso de esta skin La verdad Bien rojita Y ahora sí que sí Va, valeo De hecho, que no sabía... No sabía cómo tenía de configurar La... La... El arma, la verdad Como no sabía cómo tenía de configurar La arma Bueno, prefiero no cogerlo ¡Me encargo! ¡Cubres, man! ¡Cubres, man! ¡Listo! Más que nada para enterarme un poquito De si alguien salta Porque me van a saltar por cojones Aquí voy a poner esto de land Voy a ponerlo justamente aquí en el lateral Tenemos esto fuera O fuera o allá Está aquí, perfecto Vamos a romperlo Vale, vamos a romperlo rápidamente Han abierto aquí No es mala De hecho, bastante buena Amigo ¡Córele! ¡Córele, Mary Jane! ¡Córele! Me quedé aquí, perfecto Lo malo es como 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 un pasillo Y de hecho es que no sé para qué cojones Hacen estas defensas Y luego gente como estáis viendo No se defiende Es decir, está haciendo una defensa Que está de puta madre Esta defensa Tanto esto Venga, te lo compro Y la apertura en el pasillo Y está muy bien Lo malo es que si no se defiende ¿Para qué sirve, sabes? Venga, chavales ¡Papila! Gracias Se va a morir Un escudo Tenemos aquí unos twitch No sé si es twitch, eh ¡Bien, careful! Y la pega a mí, tío Por darle la puta info a este Bueno, a ver El malo me ha matado Lo malo es eso, gente Es que me parece muy cómoda Lo que tú digas, amigo Lo he dicho No es como que parezca Como ese botón de De la comunicación Pero es que Me parece mucho más incómodo Ponerlo en otra tecla, ¿sabes? Lo malo es que cuando yo estoy hablando No puedo controlar Desde el recoil Porque me imposibilita Pero bueno, venga Vamos hablando de esta Increíble En ataque ¿Qué nos interesa? Pues, a ver Van a estar arriba Podríamos meternos un ace Nos metemos un ace Va Venga, si nos metemos un ace Hace tiempo que no lo utilizo Vamos, tío Y el carmelo ¿Crees que se pueda jugar algún día Un 1 vs 1 contra Jinsie? Se lo podría plantear Lo malo Que no creo que se lo plante La verdad es Y además se lo podría decir Del palo Porque al final esto no es un No, hace un 1 vs 1 No, ambos tienen que ganar Yo obviamente al jugar contra él Ganaría algo A nivel de visibilidad O lo que sea más que obvio Él tiene que ganar algo conmigo Versus el creador más grande Yo que sé De Spanish Debes, Spanish creator O algo así, ¿no? El mayor creador de contenido español O algo así ¿Por qué, por ejemplo, él empezó a hacer Los 1 vs 1 contra Spoid Contra Storm Contra no sé qué Porque realmente era alguien Dentro del mundillo ¿Sabes? La comunidad es para hablante Importamos algo de aquí Cero Estamos como en otra liga Pero normal Los otros idiomas Al final es más que normal Es comprensible Es comprensible Vale ¿Hay un lío? No se me había hecho ver algo allí tú Vale Mucho cuidadito por acá Vamos a esperar a que ellos Estén subidos ya Vale Ha subido al menos el back Es el que me interesa Ah, no ha subido el back Me cago un 10 Pensaba que sí Necesito que me... No hace falta Increíble Perfecto, amigo ¡Rápido! Que viene un pulso y me mata A ver, te lo estoy, amigo ¿Está esto inhibido? Por cierto, aquí de normal Se suele abrir a la izquierda Y os explico Porque si tú abres a la derecha Ellos obtienen el ángulo Desde... Segundito, a ver si esto me va a romper Vale Eh, esto se ha roto un poco raro Si tú abres aquí a la derecha Os pueden ver desde allí Vale Pero eso se abre desde la izquierda Porque tienes toda la pared de cobertura Vale Uno tiene que abrir por rojas Vamos a quedar cortando igualmente nosotros O nos metemos Pues lo sé que tiene que haber uno abajo Que es el que se ha cargado Creo, no lo sé Vale, das tú Dale, amigo Dale, dale Muerto Vale Ahí tengo cargas Ah, bueno Hostia, ahí esa voz de... De Milhouse Que me lleva Esa voz de rejón que tengo Ha dicho top algo, ¿verdad? He pillado la info ahora La verdad Después de la... La cara Vale Pero ahora, fíjate Aunque no estamos haciendo Gran cosa A nivel de muertes Estamos en... La verdad Increíble Van a ir abajo Van a coger Cocina Después de haber muerto Así bastante fácil Van a ir cocina Voy a coger también un Nace Me gusta mucho gente Explicar esto, tío El tipo de... Por qué se hace cada... Cada cosa Por qué ocurre... Por qué ocurren las cosas En el juego Por qué se hacen las cosas Que nada es por azar O por... No, ahí mismo No, no, no No, no Si abres ahí En la derecha Tienes la posibilidad De que seguramente mueras Cuando vayas a saltar O vayas a pasar Porque te tienen ángulo Si abres de izquierda Tienes bastante más cobertura Porque además No te tienen de... De... Desde la New Heart Digamos desde esa posición Está aquí abajo ¿Verdad? No, pues han cogido allí Pues nada Ok Por mí bien Y no te he acordado Que tenía panchas, tío Y gente No os pasa que ahora ¿Qué es eso? Al Scopost, ¿no? Ah no, Solís Que está muy gris tú No os pasa que han metido ahora Bueno, ahora sí En esta temporada Han metido que los personajes Los operadores hablen más Y de hecho Tienes aquí la opción ¿Vale? De los sonidos Creo que es Aquí Volven de locuciones Que han metido más Y hay gente que dices Hay operadores que dices Pero esto ¿No están aquí arriba? ¿No han cambiado, tío? Ah, este de aquí Hay operadores que dicen Pero ¿Cómo va a tener esa voz De... Como yo en este caso ¿Cómo va a tener Ace Esa voz de Milhouse? ¿Sabes? Tiene una voz ahí Que te caga de fia Hostia What the fuck Me he quedado entallado, tío Me he quedado entallado, tú No, mate, chaval Está increíble, está increíble Tío, no era capaz Tú, con un bastón de caramelo Vale, no hay que confiarse Porque cuando viene de aquí La atropeada Y nos vienen ya los cuatro ocho ¿Sabes? O por lo menos Uno menos Vale, rompelo tú Ahí Rompes tú Vale Vale, tiene para inhibir Vale Tienen este inhibido, ¿verdad? Sí Vigil on red Careful He roto bien, sí Cabrón, pero si lo estás viendo Pero si son dos personas Para ver una... ¡No es todo, costias! Me cago en 10 Parece que me viene otra vez Vigil y me rompe esto Ha muerto el Vigil O sea, ¿cómo es posible que te haya subido por aquí? Ah, está inhibido esto, vale ¿Quién es? La as La as ¿Puedes meter un pepo para romper aquí? No Vale, hay que liberarse de aquí Vale Hay que liberarse de aquí Eh... Podemos meternos desde las ventanas Va a estar esto ocupado Venga, a ver si podemos aquí Tener un poquito más de suerte Vale No, ¿es mi tron? Vale, lo tengo que ir de aquí Ah, ya estamos aquí, tú Vale, no tengo más, tío Vale, me he metido el Freezer No debería haber nadie Vale, ¿quién es el Ession? ¿Quién estaba en Freezer? Se me ha hecho escuchar algo aquí, tú Vale, tiene que estar aquí al fondo Buenísimo, Matilde Estaba esperando al corte El Ession debería haber ido para la otra puerta, ¿verdad? Efectivamente Yeah, let's go Recuerden, estamos con Drops, ¿vale? Mi canal de directo, Caramelo Oficial Y si no lo estamos Es que estáis soñando Deberíamos estar, ¿vale? Cuando se publiquen estos vídeos Sí ¡Suscríbete al canal!